Solo dense cuenta cómo respira. Es un desorden total. A veces respiramos por la boca, a veces por la nariz, a veces exhalamos también por la nariz o por la boca. O sea, nunca tenemos control de eso, ¿no? Pero para nosotros manejar la herramienta voz tenemos que considerar eso, porque la respiración al momento de exhalar va a ser por la nariz y de salida va por la boca, ¿sí? Y tenemos que controlar eso. Entonces, primerito eso, ¿no? Luego, usted debe controlar a ver cuánto aire usted absorbe. Cada vez que respira, cuánto aire absorbe. Tampoco ni nos damos cuenta, porque en ocasiones estamos tan concentrados en algo que simplemente respiramos ya por naturalidad, ¿no? Por naturaleza y porque sabemos que tenemos que respirar y porque si no, nos quedamos allí. Entonces, tenemos que hacer eso. Primerito, darnos cuenta cómo es nuestro sistema de respiración, cómo respiramos. Y segundo, ¿cuánto aire nosotros podemos acumular en el estómago, por ejemplo? Y esto es vital. Tenemos que concentrar todo ese aire, el que nosotros exhalamos en el estómago. Allí usted absorba lo más que pueda hasta que el estómago se ponga ahí bien infladito. Usted sostiene eso por unos cuantos segundos más de lo normal. Cuando ya sienta que no pueda, ahí va dejando salir el aire poquito a poquito, poquito a poquito, pero déjelo salir por la boca, ¿sí? El punto es en que hay que tratar de administrar esa salida de ese aire, ¿no? Nuevamente. Usted, cuando está aspirando, simplemente ni cuenta nos damos. Entonces, a los que vamos a exhalar, hacemos lo más que podemos y retenemos lo más que podemos en el estómago. Cuando ya no pueda más en el estómago, ahí trate de ir administrando la salida. Despacito, despacito, despacito. Y controle a ver más o menos cuánto se demora en todo el aire que tiene depositado en el estómago en salir. Si se demora 30, 40 segundos, estamos bien. Es decir, puede usted retener y puede administrar esa salida del aire. ¿Por qué? Porque esa salida del aire, esa es la que nos va a dar la tonalidad que necesita la voz, ¿sí? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo. Dejamos administrar la salida y cuando está saliendo por nuestra boca, nosotros tratamos de que el sonido este que nosotros escuchamos de mi voz, pareciera que está la fuerza aquí en los labios o en el paladar o entre los dientes y no es así. Tenemos que dejar que toda la fuerza de la voz caiga acá en los órganos, se llaman de bucales acá, las cuerdas bucales y todo lo más acá, aquí donde está mi mano. Aquí es donde tiene que jugarse todo él. Un segundito, por favor. Un segundito, por favor. Entonces, tratemos de hacer eso, administrar el aire, la salida. Se han visto cuando las modelos quieren caminar en pasarela, les ponen un libro en la cabeza y ese libro tienen que cuidarlo para que no se caiga mientras camina y mientras salta y mientras se volumpe y todo lo demás. Aquí, para las chicas o jóvenes que no quieren hacerlo de pies este ejercicio, pueden hacerlo recostados, boca arriba y pongan el libro sobre su estómago. Entonces, traten de medir cuando el libro se mueve y tiene que moverse el libro para saber cuánto aire yo puedo absorber y cuánto aire puedo controlar. Y ya cuando no pueda, entonces vaya también midiendo, tiene que cuidar que el libro no se caiga y ahí va usted manejando la administración de la salida del aire. Ahora, me imagino, me imagino, no sé, cuando ustedes han visto a estos locutores de televisión, a estos áncor, a estos presentadores, se han visto que cuando ellos hablan, aquí las venas estas se les sale así, les brota. No sé si han visto, si no han visto, véanlo. Es por eso, porque están administrando la salida del aire y no dejan que salga directamente el aire, sino que administran. ¿Por qué? Porque ese aire es el que les va a dar la fuerza para que puedan elevar la tonalidad de la voz, ¿no? Entonces, ahí miren cuánto tiempo hablan esas áncoras de televisión. ¿Cuánto dura el informativo? 60 minutos y no les pasa absolutamente nada. Estos jóvenes que hacen narraciones deportivas en las radios, ¿cuánto tiempo hablan? No les pasa absolutamente nada y ellos sí elevan al máximo la tonalidad de la voz y todo lo demás cuando llegue el gol y no les pasa absolutamente nada, ¿sí? Es por eso. Entonces, el secreto está en que usted tiene que aprender a administrar la salida del aire y esa salida del aire cuando llega aquí, a las cuerdas bucales ahí, usted tiene que administrar porque con ese aire usted va a dar la fuerza y va a duplicar la tonalidad de su voz con eso. El resto, juego de labios, lip-sync, temas, dicción, modulación, eso se hace aquí, en mis labios, entre los dientes, la lengua, el paladar, eso se hace ahí, pero eso no influye en mucho en lo que tiene que ver la salida del aire. No, el aire le da la fuerza y esto lo que hace es simplemente formalizar, ¿no? Darle un poquito más de vida o fuerza a las palabras que estamos pronunciando. Entonces, obviamente, así como les cuento, parece sencillito y facilito, rapidito, ¿no? Y lo es. El punto está en que tiene que usted hacer ejercicios, ¿para qué? Para lograr disciplinar a su forma de respirar, a su forma de exhalar, a su forma de retener y, por supuesto, acá, en la forma de darle fuerza a la voz, ¿sí? Déjenme un segundito que tengo que salir. No, no está grabando, no importa. Ay, 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 ay. Ponga el video, presidenta, ponga el video. Yo regreso en unos minutitos, ¿ya? ¿Qué video me hizo? El micrófono apagado. El que me iba a pasar. El de las cámaras, creo. Sí, sí. Ya regreso, ¿ya? ¿Qué video me hizo? El micrófono, televisa. El micrófono, televisa. Oaxaca. El micrófono. El micrófono. El micrófono. El micrófono. El micrófono. Cont險, maintained como no lacel площадria el momento es algo que se hace para resolver un record. Gracias. Chicos, ¿quién no ha visto ese video? Creo que a todos sí se los envié, ¿verdad? Que sí, Erick, a todos lo tenemos en ese video. Solo compártelo, Erick. Mejor, ¿y eso tú enséñanos esas técnicas? Pero las enseñé a mí el semestre pasado. Pero no quiero que nos enseñen las tuyas. Yo, es vocalización en piano, más que todo. Pero tú cantas, haces coros. ¿Eso pasa por no ir a los jueves culturales? Se fue, se fue. Yo no soy un juez de cantaquí. Y también a otros cantantes. ¿Qué quieres que les enseñe? La manera en que puedes tener el aire para que no se escuche. Así como que te ahogas. Eso te está preguntando, hijo. Ah, ya, ya, bueno. Mira, puede que todos canten aquí, pero a mí me interesa que tú nos enseñes lo que tú sabes. Por eso vas al coro, todo lo jueves. Pierdes clases y todo eso. Por algo te va a servir, ¿no? En efecto. Sí, a ver. Tienes que estar parado. No me dejes enojar, por favor. No estoy. ¿Me dejas explicar? No, yo me voy a ir. Tienes que estar parado con... Oye, ya, Alan, cállate. Ya, Alan, que contigo no es. Tienes que pararte y poner los pies a la altura de los hombros. Y respirar y poner tus manos en tus costillas. Al momento de respirar tienes que ensanchar toda tu caja toráxica. Entonces se va... Tus costillas tienen que abrirse y el aire va a llegar hasta algunas partes. Algunos pueden llegar hasta la espalda y llenar el aire. Ya que se supone que debemos trabajar el diafragma para poder mantener el aire dentro por más tiempo a la hora de cantar. Entonces, cada vez que respires, tratarás ya no llenar los pulmones. Porque nosotros no llenamos los pulmones. Sino como que mandas el aire para abajo. Y es como que inflas tu barriga. Por eso es que muchos se cogen la panza cuando están cantando o están respirando. Porque tienen que ver si la presión del aire es suficiente o no al momento de que van a respirar para cantar. No, es que esa es otra técnica. Esa es cuando vas a hacer voz de pecho, voz de cabeza. Linda la música, ¿no? Se nos voy a tiempo. Miren, presidenta, solo uno finalmente está retirado, creo, ¿no? De los otros ya confirmamos el examen. Solamente quedaría pendiente de esta chica... Déjenme ver dónde está, por aquí la tenía anotada ahorita. Vallejo Rodríguez, ¿no? Presidenta. Sí, Mises. Vallejo Rodríguez Luisa Gémesis. Sí. Después no está mi estar aquí. Sí, nunca pudimos... Nunca pudimos confirmar si realmente está... Se retiró o mismo, o solamente tuvo problemas, algo por el estilo. Porque sabe que, presidenta, si ojalá tuviera un tiempito ustedes... Y ustedes también, compañeros, ayuden, ¿no? Si la pueden contactar y ver... Hasta mañana, sábado, tenemos tiempo, ¿ya? Si es que, de pronto, ha tenido algún percance, alguna cosa... Nadie sabemos, ¿verdad, presidenta? Hagamos eso. Todos hagamos causa común. Tratar de contactar a la compañera. Y si hasta mañana. Hasta mañana yo podría esperar más o menos hasta las seis de la tarde. Porque ya los plazos se nos cierran y tengo que subir a la plataforma y ya lo que queda. Pues no sea ustedes. Entonces, hagamos eso, por favor, causa común todos y tratemos de... Porque yo me he cansado de escribir a esos números que están aquí registrados en el correo y todo lo demás. Le he mandado correos, le he escrito al teléfono y dicen, no, no, no contesto, no contesto. No contesto. Yo creo que también la chica está retirada porque yo le dije desde mi número anterior que había... Solamente el compañero Suárez era el que tenía que acomodarle eso porque él sí había estado, sí se había presentado al examen. Ya los otros dos chicos, dos chicas o chicos o algo así, estaban retirados. Ah, ya. Pero Cuero se apareció, mi querida presidenta. Cuero Dávila. Giancarlos. ¿No? ¿No lo ubican ustedes? Aquí, aquí estaba, profe. Sí, él apareció, él apareció. Profe, buenas tardes, una consulta. Disculpe, ¿cómo es el ahorita con la asistencia? Porque la mayoría sí salieron y sí estaban aquí. ¡Apa! ¿Les ponemos falta? Salieron porque ya tenemos que ingresar a la otra clase. Sí, profesor, yo por eso me había ido y regresé. Profe, usted tiene falta. María regresó. Con mucho gusto, póngame en la falta, ya con gusto asumo, ya. Todo falta y dientos. Está bien, está bien, señorita Caicedo, no se preocupe, muchas gracias. Este, miren, igual, igual, o sea, hemos tenido inconvenientes hoy. ¿Cómo puedo ponerme exigente si yo no estuve a puntuar? ¿Sí ven? Entonces, ¿quién quita que ellos estuvieron los primeros minutos? Sí, diez minutos, quince minutos que hayan estado y ya ellos tienen su derecho ya de aquí, pues, ¿no? Entonces, no puedo yo exigir. No, hoy, claro, ese mismo, si alguien protesta, bueno, no les puedo, pero hoy les ponemos a todos, ¿ya? Solo por hoy nada más, presidenta, o yo, solo por hoy, listo. Y, miren, los ejercicios para mejorar la voz y todo lo demás. Voy a tener de los chicos que hacen aquí, para que vean cómo ellos funcionan. Pero, ¿sabe cuál es otro secretico? Así rapidito, antes de que nos cierren el aula. Cuando ustedes vayan, ustedes, bueno, todo el mundo en el baño tiene un espejito, ¿verdad? Ahora, búsquense poesía. Estos de Neruda, todos esos poemas, esos leanse. Y lean frente al espejo, ¿no? Ahí está el espejo, ahí aquí pónganse ustedes el libro y traten de elevar la voz lo más que puedan. Hasta cuando sientan que ya quieren gritar. No griten, porque si gritan, van a contar con irritaciones y todo lo demás. Entonces, no griten, solamente busquen su límite. Hasta dónde pueden subir la tonalidad de la voz. Así normal en la lectura nada más. Y hasta la otra semana ya para ubicarlos, para que hagan los ejercicios. Ahí sí ya para elevar al décimo nivel la voz, ¿no? La tonalidad de la voz. Por ahora, este fin de semana, todos, el ejercicio. Frente al espejo, en su bañito, cójense sus poemas y lean. Lean en voz alta. En voz alta, en lo más que pueda. Ahora, los que quieran ya ir mejorando su tonalidad de voz. Hay un ejercicio que es medio cochinito, ya medio... ¿Por qué? Porque tienen que buscarse un lápiz, pero de madera. De madera. O sea, ese lápiz lo incrustan a la boca ahí lo más que pueda. Hasta donde más puedan, ¿no? Así. Y lo muerden ahí. Le tienen mordido ahí el lápiz. Y con el lápiz ese ahí, eso, señor Alan, lo más que pueda. Lo más que pueda. Alan Falconi. Lo más que pueda y tengan ahí mordido el lápiz. Y lean esos poemas. Traten de hacer una lectura correcta con los poemas. ¿Por qué poema? Porque de todas maneras en el poema nosotros tenemos las formas o las frases o las palabras adecuadas para hacer inflexiones de voz. No es lo mismo hacer una lectura lineal. Usted coge un periódico y comienza a leer y hay una lectura lineal. Pero en cambio, siendo poema, usted se concentra en lo que está diciendo ahí y automáticamente las inflexiones, ¿no? Sube y baja las tonalidades de la voz y eso quisiera. Con el lápiz. Ahí y lean en voz alta. La lengua no le va a permitir. No le va a permitir. Pues domínenla. Usted tiene que dominarla. Porque la lengua lo único que hace aquí es darle un poquito más de fuerza cuando sale el aire para las dos. Pues no se olviden, la fuerza de la voz está acá. Pero con eso nosotros vamos a ir aprendiendo un poquito más lo que es dicción, por ejemplo, ¿no? Y el resto poquito a poquito vamos haciendo. Y la próxima clase, ahí les voy a enseñar ya el secretico para la respiración diafragmática que se llama. Lo que les comentaba hace un minuto. Necesitamos que las voces de ustedes estén en perfecto estado. No se olviden. Ustedes en cualquier momento tendrán que ponerse frente a un público. Tienen que enfrentar a ese público. Y tienen que saber hablar. Y tienen que tener una buena modulación de voz. Tienen que aprender esto de inflexiones. Porque con eso usted enfatiza lo que está queriendo decir. Y obviamente le da también la fuerza sonora natural de su voz para lo que en ocasiones se necesita hacer cuando es algún tipo de discurso especial. Entonces, hagamos esto el fin de semana. Y en ese caso, como les digo, ya la próxima clase ya les preparo bien para que nosotros hagamos el secreto de la respiración diafragmática. Sí, pero tenemos que buscar elevar nuestra tonalidad de voz lo más que podamos. La señorita Dominique Carrera, bueno, ya vio algo de esto. Me imagino si vieron respiración diafragmática. Y lo que va a hacer es recordar nada más para ponerlos a tonalidad. No se olviden. Si no hacen el ejercicio, no va a pasar absolutamente nada. Si quieren cambiar realmente, hay que buscar disciplinarnos y mantener. La voz es algo que tienen que aprender a manejarlo. ¿De acuerdo? Listo. Antes de que ya nos están botando del aula. Entonces, nos vemos la próxima semana. Cuídense mucho, por favor. No se olviden, el COVID todavía está ahí y sigue matando gente. Cuídense mucho. Chao, chao. Gracias, profe. Gracias.